Bueno, nos encontramos acá con Luis Orna, Lucho, como lo conocen en el mundo del tenis, es un gusto estar contigo acá. ¿Cómo te ha tratado Machala? Estás acá por el Masters, ¿qué tal ha sido esta experiencia de estar de nuevo con amigos, jugar un rato al tenis? ¿Cómo lo describes? Bien, la verdad que ha sido muy divertido, siempre que vengo a Ecuador la gente nos trata con mucho cariño, tengo muchas amistades acá y la verdad que ha sido una linda experiencia como siempre y bueno, con ganas ya de hoy día tener el último partido y disfrutarlo con la gente. Ya dejaste el tenis hace algunos años, pero obviamente no te has desligado totalmente de él, sé que tienes una academia, cuéntanos un poco también de eso. Sí, tengo, bueno, ya son, si no me equivoco, casi nueve años con la academia, al principio con uno de los mejores amigos, Tupi Venero, abrimos una en el centro naval que duró aproximadamente cinco años, de ahí yo me abrí, por ahí con una intención de tener un año desconectado un poco de lo que era la academia de tenis, porque estaba dedicado a otras cosas en ese momento y de ahí volví a abrir una academia, pero ya más dirigida a todo lo que es formación, chicos, chiquitos, no tenemos nadie mayor de 14 años y la verdad que es bastante divertido, la paso bastante bien, es un trabajo que voy en las noches prácticamente al final del día a monitorear un poco el trabajo y de ahí, bueno, haciendo otras cosas con el deporte en general. Estás haciendo un poco de triatlón también, me enteré. Sí. ¿Cómo así nació esta idea? Hace algunos años estaba en una etapa, por decirlo, de búsqueda, de encontrar un hobby que me pueda mantener entretenido, tranquilo también y con esa ansiedad que uno tiene de post-retiro, por decirlo de alguna forma. Empecé a correr y la verdad que me gustó, de ahí una cosa fue llevando a la otra, empecé a nadar, a montar bicicleta y terminé enganchándome en el triatlón. Ya son cuatro años que estoy metido, la verdad que contento, es tipo un estilo de vida, le dedicas muchas horas al día y compitiendo, he venido a Manta, Ecuador, varios años a competir acá, este año pude conseguir la clasificación al Mundial del 2019, así que contento y también disfrutando un poquito del deporte. ¿Cómo es Lucho fuera del tenis? ¿Le gusta el fútbol? ¿El equipo es hincha? ¿Va seguido al estadio? Soy hincha de Alianza, antes seguía mucho más el fútbol, ahí como que me desconecté, este año obviamente para nosotros los peruanos ha sido un año sumamente importante con el tema del Mundial y ahora me estoy volviendo a enganchar porque uno de mis hijos juega fútbol y se dedica bastante intenso a lo que es la competencia y todos los fines de semana lo estoy siguiendo y vemos algunos partidos juntos y como que me he vuelto a enamorar un poco del fútbol, pero ahí tranquilo, fuera de la cancha tranquilo, tengo tres hijos, soy bastante hogareño, me gusta pasar tiempo con mi familia, tengo un círculo bastante pequeño en Lima de confianza y amistad por decirlo de alguna forma y nada, tranquilo, van pasando los días y disfrutando un poco de la vida así. ¿Qué es lo que más extrañas del tour? ¿Qué es los amigos, los viajes, los torneos? ¿Qué es lo que más extrañas? Yo la verdad es que me he desconectado bastante fuerte del tema del circuito y a raíz de este torneo y de volver a estar con Nico, con Mariano, con el Vampiro, me he dado cuenta que uno realmente sí extraña las amistades. Después la competencia y eso como que uno cambia de sintonía y la verdad que de tenis en sí, como el tenis, no extraño nada. Extraño lo que fuera de la cancha y los momentos que lo pasábamos. Éramos un grupo de latinos muy grande en la época en la que yo jugaba y que nos llevábamos bastante bien y justo ahora acá en el máster de Machara nos hemos dado cuenta que es algo que no debemos de perder. ¿Te gustaría seguir haciendo este tipo de cosas, este tipo de exhibiciones con los amigos? Sí, sí, la verdad que hemos estado conversando mucho estos dos días acá, viendo la posibilidad de hacer algo en conjunto en los países, por ahí crear un pequeño circuito de másters sudamericanos y es una idea que está ahí en el aire ahorita y sería genial poder hacerlo. Si te pudiera preguntar algo del tenis y tú pudieras contarme cuál es el momento que más recuerdas de tu carrera, ¿cuál sería ese? No, la Copa de Ibiza sin lugar a duda del año que llegamos al Grupo Mundial. ¿2008? Sí, fue 2007 o 8, sí. 2007 conseguimos la clasificación y el Grupo Mundial jugamos en 2008. La verdad que eso fue la experiencia más increíble que me regaló el tenis y es algo que siempre lo guardo con mucho cliño. ¿Y Ecuador qué representa para ti? Siempre has estado cerca, eres de un país hermano y si es que en algún momento planeas estar por acá, así como dices, por los másters. A ver, para mí hay dos países que significan mucho en mi carrera tenística y uno es Argentina porque me fui a vivir para allá y viví muchos años como base de mi trabajo que era en Buenos Aires y Ecuador que por algún motivo u otro, todos los años vengo una o dos veces mínimo. Soy muy amigo de Luis Ariad, muy amigo de Nico y la verdad que cuando llego a Guayaquil me siento como en casa, conozco San Borondón como si fuese parte de mi hogar y me siento muy cómodo. Entonces, la verdad que son dos países que yo los guardo con mucho cariño y que he venido muchísimas veces, desde muy chicos, de los 12, 13 años, a los torneos de Cosata, a los intercambios, a los sudamericanos y la verdad que son dos lugares que me hacen sentir bastante gusto. Ok, muchísimas gracias.